Ahora con el siguiente himno vamos a cantar el himno El Corderito Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi señor Con un cordero yo cantaré, en su presencia me gozaré Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Bautiza y lléname mi señor, con tu espíritu avivaré Bautiza y lléname mi señor, con tu espíritu avivaré Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Estamos alegres! Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Estamos alegres! Estamos en esta noche de culto, con la agrupación musical sin mente de Israel Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Con un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Música Bautízame llena de mi Señor, con tu espíritu aviva Bautízame llena de mi Señor, con tu espíritu aviva Como un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Música Un fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Un fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser A ver todos Como un cordero Como un cordero Ya bueno hermano, seguimos con ese hingo Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré, como corderito saltaré Como las águilas volaré, como corderito saltaré Saltando, saltando te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Y dando la vuelta me gozaré Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro A ver todos Como las águilas, como corderito Como las águilas, como corderito Saltando, saltando te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Y dando la vuelta me gozaré Sigámoslo con la alegría, a ver todos Como con el siguiente hingo Siervo de Jehová A ver todos, vamos Un buen hombre Vindo a la tierra del sol Para recibir Un buen hombre Y pronto volví Un buen hombre Vindo a la tierra del sol Para recibir Y pronto volví Y muchos conocieron A aquel hombre Y pocos comprendieron Que era un siervo de Jehová Y muchos conocieron A aquel hombre Y pocos comprendieron Que era un siervo de Jehová Con la agrupación musical Simiente de Israel Estamos en esta noche de culto Por el fallecimiento de mi tía Lely Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Gracias por ver el video 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 Vamos a seguir con el otro himno Gracias por ver el video Estamos haciendo un pequeño homenaje Para mi tía Erick que está en el cielo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Nuestro Señor Jesucristo Se concluye uno de vosotros Hermanos y hermanos